Hola, bienvenidos a su canal Aneta de Cocinar, el día de hoy mi mamá va a preparar unas ricas papas a la mexicana, acompáñenla Para esto, ella en un sartén con agua caliente va a poner a cocer las papas aproximadamente un kilo Ella las va a poner a cocer a fuego medio por 25 minutos Después de haber terminado de pelar las papas, comenzamos con la verdura a picarla 2 dientes de ajo finamente picados, la mitad de una cebolla Sofreímos el ajo y la cebolla en una cazuela con el aceite bien caliente 3 jitomates en cuadrito y también se agrega la cazuela 2 chiles serrano y después nos seguimos con la papa, esta va a ser lo más finamente que podamos Ahora la papa Integramos Añadimos sal al gusto y lo vamos a dejar por 5 minutos más En el fuego Y para acompañarlo, mi mamá se va a hacer unas ricas tortillas Y nos vamos a hacer un buen taco Añadimos un poquito de salsa a nuestro taco Y vamos a probarlo para ver que tal nos quedó Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, quedó riquísimo Los invito a que comenten, a que reaccionen, a que compartan Y nos vemos hasta el siguiente video Vayan a seguirnos en facebook, youtube, tiktok, instagram Hasta la siguiente Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!